Resulta que el Tribunal Supremo Electoral hizo la repartición de escaños, ponerla en la nota, repartición de escaños. Concluyó su trabajo, Santa Cruz suma a escaños y Chukisaca pierde un espacio en el nuevo diseño legislativo. Con base al informe técnico, el Tribunal Supremo Electoral enviará en las próximas horas el proyecto de ley para su análisis. El vicepresidente, ¿se han dado cuenta que cada vez que pasa una cosa esta, Hassel Teufel desaparece? ¿Se han dado cuenta o no? A mí me llama la atención. Don Francisco Vargas dice que hay un nuevo diseño y lo interesante, Santa Cruz suma un cruz, Chukisaca pierde uno según el informe técnico y Tawichi, Tawichi Dios, en realidad no se cambia nada porque no vamos a cambiar los unilominales y vamos a cambiar solo los otros. Y ¿saben por qué pasa esto? Ya. ¿Saben por qué ocurre esto? Porque primero nos midieron con el asunto, el gobierno nos midió primero todo con el asunto de los presupuestos, de los techos presupuestarios. Fue muy sencillo, muy fácil para el asunto ese, no reclamaron el techo presupuestario, aceptaron por la plata, aceptaron, no pusieron la condición que nosotros habíamos sugerido, no es porque nosotros lo sugeríamos, sino porque era una salvaguarda para los departamentos, no lo hicieron las alcaldías y no lo hicieron las gobernaciones. Claro, como aceptaron esto y presentaron entre gallos y media noche, no nos avisaron que hicieron el techo presupuestario, cuánto lo hicieron. Y si no lo hicieron, ahora están jodidos porque no van a poder recibir más plata. Y si no lo hicieron, también es irresponsable, porque lo que tenían que hacer era poner una salvaguarda diciendo, y en esto se aplazan diputados, se aplazan senadores cruceños, se aplazan asambleístas departamentales y concejales municipales. ¿Por qué? Porque no pusieron la salvaguarda que les diga, si lo hicieron, no pusieron la salvaguarda que diga, condicionado a la reunión con el tribunal, con el INE, para determinar cuánto es realmente el fallo que ha habido y toda esta cosa. Porque debieron haberlo puesto. O sea, el techo presupuestario se nos va a durar por 10 años, teóricamente, y no va a pasar nada. Entonces, estamos muy mal, Arce la jugó con la suya, quería que no se le mueva el panorama, porque piensa ser candidato a presidente, y nos jodimos nosotros. Y nos jodimos nosotros. Y esto es muy, muy grave, tremendamente grave. Si aceptaron la plata, por supuesto que van a aceptarle el escaño. Perdimos, como yo siempre digo, por inacción, por quedados, no insistimos y no recibimos de acá un proyecto de ley que a nosotros no nos han hecho llegar, siempre llegan los proyectos de ley aquí. No nos han hecho llegar un proyecto de ley donde diga esa salvedad. Proyecto de ley municipal, proyecto de ley departamental. Nadie, nadie tomó en consideración. No, es que lo que dice Valverde, son huevadas, es que es loco. Los locos son mojidos de gente. Y saben qué, para los locos hay manicomio, para los opas no hay opatorios. Entonces están cagados. Ustedes han cometido un acto de desidia para con el departamento. A mí qué me importa si los otros lo hicieron o no. Pero para mí lo que ustedes han hecho es desidia para con Santa Cruz. No les importó Santa Cruz. Y así nos va a ir, por supuesto. Poner las notas, entrar con la nota 36. Dale. Ya, ok, 38. El tema de los escaños, finalmente el Tribunal Supremo Electoral se basó en los resultados del censo y dijo que a Santa Cruz le corresponde solamente uno. Bueno, hay que dividir esta noticia en dos partes. La primera es que nosotros ratificamos el rechazo al resultado del censo. Hemos sido bastante claros en reiteradas oportunidades, pero además hasta un paro cívico hemos llegado en esta decisión de rechazar unos resultados del censo que no demuestran la realidad del país, no demuestran la realidad del crecimiento poblacional. Y voy a ser claro, no solamente de Santa Cruz, sino de todo el país. El INE y el gobierno nacional le están robando a todos, a los nueve departamentos, a los más de 340 municipios, a la ciudadanía en su conjunto. Como primer escenario. Como segundo, no es un tema de quién gana o quién pierde. Lo cierto es que ha habido una migración poblacional, producto de una desatención del Estado en sus diferentes niveles de gobierno, a la ciudadanía, que ha llevado a que se dé esa migración y que hoy Santa Cruz tenga más habitantes que otros departamentos y que corresponda la representación de esos habitantes en la Cámara de Diputados. Presidente, ¿qué se va a hacer entonces? ¿Ya algún hecho de que el Tribunal Supremo haya hecho este conocimiento? Bueno, yo creo que el objetivo final aquí debe ser, y el objetivo de fondo, es generar un nuevo censo. ¿Y cómo podemos hacer un nuevo censo? Esto es sencillo. Primero, reiterar la exigencia que no solamente hace el Comité Pro Santa Cruz, sino que es ciudadano de a pie. Yo no creo que nadie esté en desacuerdo con que debemos exigirle a la oposición política boliviana unidad, unidad para ganar las elecciones de 2025 y que a partir de ese nuevo gobierno podamos impulsar un nuevo censo de población y vivienda que refleje la realidad del país, la realidad de las ciudades, de los departamentos y que se pueda redistribuir los recursos económicos y los escaños parlamentarios en su momento con resultados, voy a ser reiterativos, reales. A ver, a ver, don Fernando Lárez, no estoy en concordancia con usted por la simple y sencilla razón de que usted está proponiendo que esperemos tres o cuatro años más para hacer un censo y mientras tanto seguimos como estamos. Con esto como estamos aquí, el gobierno tiene un millón de superhabitarios escondidos para ellos y una plata que va destinada a ellos y esos pueden ser los de su candidatura, del gobierno, el apoyo a la candidatura del gobierno con el padrón electoral trucho que lo demostramos hace el año 2019, no solamente con eso, sino que nos vamos a quedar sin plata. ¿Cuatro años más? ¿Puede aguantar Santa Cruz? Pregúntele si puede aguantar Santa Cruz cuatro años más. Yo creo que no puede. Lo que hay que hacer es sentarlo al INE y demostrarle que lo que han hecho está mal y cotejar resultados contra resultados. El INE no se ha sentado con nadie a discutir eso. El INE está discutiendo metodología. El otro día hemos encontrado una señora vicepresidenta del INE que dijo que están construyendo un censo o no. Después del censo dijo que estamos construyendo un censo y nosotros le estamos pidiendo que se postergue todo. ¿Cómo puede ser? Yo estoy sugiriendo, sugiriendo, yo sé que no importa lo que uno sugiera, a los políticos no les importa. No me interesa si les interesa o no lo que yo estoy diciendo. Me da lo mismo, pero yo les estoy diciendo que lo que hay que hacer es cotejar con lo que hay ahora, porque está el Instituto Cruceño de Estadística, está el estudio de la universidad, está el estudio de Johnny Fernández con la alcaldía y hay algún otro estudio por ahí. Son como tres o cuatro estudios que nosotros tenemos que demuestran que nosotros tenemos otra población. Si los otros no se preocupan por el problema, yo lo lamento, porque todos debieran preocuparse, pero lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en este momento es que nos están postergando precisamente lo que quiere, lo que quiere Fernando Laracho. Que pidamos otro censo, lo dice también el rector de la universidad, otro censo, no, otro censo es postergar la plata para los que estamos aquí, para mejorar nuestros hospitales, para mejorar nuestra escuela, para mejorar nuestras condiciones de vida, para que los que llegaron y para los que, primero los que nacieron y después los que llegaron puedan tener posibilidades. ¿Cómo vamos a decir otro censo? ¿Qué facilidad? Cuando hay un censo hecho, mal hecho, pero absolutamente susceptible de ser mejorado y de ser corregido. Frente a datos técnicos, contra datos técnicos, ¿ustedes creen que no pudiéramos estar en condiciones de recuperar la población que nos ha excomoteado el gobierno y que no es que la haya repartido por ahí? Eso es mentira. ¿No le crean cuando le digan a alguien tiene la población repartida en otro departamento? Ah, entonces el censo, lo único que han hecho, midieron bien pero le cambiaron población. No, hay un millón de bolivianos que no existen en ningún lado. No es que la tenga repartida por otro lado, eso es mentira. Eso es una falsedad y es una cretinada plantearlo así. No han repartido, han escondido un millón de personas que van a aparecer en la elección. Por eso es que no tenemos que permitirle que esto ocurra. No podemos permitir. A mí no me parece apropiada o adecuada la propuesta de Fernando Larras, con el aprecio que le tengo a Fernando Larras, pero me parece que es darle ventaja al gobierno. El gobierno, el gobierno políticamente tiene un plan. Terminemos con Larras y te vas a Vicente Cuellas. Dale. No habría vuelta atrás puesto que el Tribunal Supremo Electoral va a enviar ya este proyecto de ley. ¿Tendrían que aprobarlo en el Parlamento? Es que sigue avanzando. Esto va a seguir avanzando porque el gobierno no va a parar en su afán de consolidar el robo a la ciudadanía boliviana. Entonces, aquí no va a parar. Y como no va a parar, uno no puede simplemente mirarlo, hacer lo que hace sin pronunciarse y sin decir nada. Porque, que yo recuerde, está bien, el incendio es la prioridad uno, pero en este asunto se callaron. Se callaron todos. Se calló la oposición, se calló el oficialismo, se callaron absolutamente todos. Destinémonos a esto. El gobierno, el problema es que el gobierno espera que ocurran cosas y cuando ocurren cosas, lo mete por debajo. Este asunto es una trampa cometida por el INE. Y yo creo, yo creo que no podemos permitirlo. A ver, ¿qué dice don Vicente Cuellar? Como Universidad Autónoma, Gabriel Zené Moreno, desde un inicio fuimos claros. Cuestionamos los resultados del censo. No estamos de acuerdo con los resultados del censo. Por lo tanto, en este momento no podemos estar de acuerdo con la nueva forma de redistribución parlamentaria. Nosotros pudimos demostrar con total claridad de que alrededor de 380.000 ciudadanos en Santa Cruz no han sido contados. Y hay indicadores muy claros. La universidad habla de 380.000. El Instituto Cruceño de Cultura habla de casi 600.000. La alcaldía habla de un poquito más de 600.000. En un trabajo excepcional que yo lamento que Johnny Fernández no lo haya publicado en el estudio. Porque a decir de aquí, en delante nuestro, Juan Pablo Suárez, el trabajo de la alcaldía es un muy buen trabajo también. Y las variaciones son los márgenes de error que son mínimos. Acá nosotros hemos tenido un desfase de 10%. Y yo me pregunto, don Vicente, mi querido amigo Vicente Cuellar, le pregunto, si no están de acuerdo, ¿por qué no han hecho nada? ¿Por qué no lo llaman? ¿Por qué no mueven al Parlamento? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen una huelga de hambre? ¿Por qué no hacen alguna manifestación? ¿Por qué no salen a las calles? ¿Por qué no van y protestan al INE cruceño, al yacimiento cruceño y toda esta cosa, y le hacen bulla y le hacen joda hasta que el gobierno diga, mierda, y andá a atenderlo a estos tipos que nos van a caer el país. Yo lo veo muy callado a todo el mundo. Como si no importara. Ya está, puta, ya pasó, no sé cuánto. Y sin embargo, tienen, hay datos, hay datos. O vamos a decir, no saben los cruceños, cierren el Instituto Cruceño de Estadística, cierren la carrera de estadística de la universidad, porque no son capaces de ir a sostener su pleito con nadie y a confrontar y a cotejar. Yo creo que esto es muy fácil, se nos vuelve muy fácil el asunto. ¿Sabes qué? No tengas problemas, no reclame. Dejalo así, ya está. Ellos ya lo hicieron. En total, que conste que protestamos, por favor, que conste en acta que yo protesté, que no estaba de acuerdo. Andate a la mierda, viejos. ¿De qué sirve eso? A mí me parece que esto es muy grave. Lo escucho hasta la más, ponelo Antonio hasta la más. Estoy pidiendo que, por favor, no acepten la propuesta de redistribución de escaños. ¿Y qué hizo la gobernación para impedir esto? Dale. Hacemos un llamado a nuestros diputados y a nuestros senadores que no dejen, que no validen este robo censal que pretende el gobierno nacional. Justamente el día de mañana en la Asamblea Departamental tendremos una sesión de pleno. Tocaremos este tema. Haremos una resolución justamente y enviaremos tanto a la brigada parlamentaria, porque esto es una competencia nacional y, como lo decía previamente, está en las manos de nuestros diputados y de nuestros senadores que no validen este robo censal al Departamento de Santa Cruz. Esto es responsabilidad, es una ley nacional. Está en manos de nuestros diputados del Departamento de Santa Cruz. Es una ley nacional. El Instituto Cruceño de Estadística trabaja en la... Funciona en la gobernación y ha hecho un trabajo. Y ahora vienen a decirnos depende de los parlamentarios. ¿Qué hicieron para evitar que se pronuncie el INE? Les quiero recordar, les quiero recordar que el Tribunal Supremo Electoral tiene hasta diciembre para sancionar la ley de redistribución de caña. Hasta diciembre. Lo que significa que se han adelantado porque tienen interés en que esto se lo dé por zanjado. Lamentablemente esto es así. Igual que el presupuesto general del aumento del techo presupuestario. No pasó nada tampoco. No nos han dicho si mandaron el proyecto de ley para aumento del techo presupuestario en la alcaldía y en la gobernación. No nos han dicho. Y si no lo mandaron es un acto de irresponsabilidad. Y si lo mandaron sin la salvedad y sin la condición de que hasta que el INE lo aceptamos provisionalmente debiendo subir en el momento en que se haga una cuestión de cotejo de datos y esas cosas. Creo que muchos se sientan en sus nalgas y es muy malo eso de vivir sentados en sus nalgas sin hacer nada. Creo yo que los parlamentarios que la gobernación que las alcaldías no han funcionado como deben. Si estuvieran funcionando como deben hubieran reclamado antes que lleguen. ¿Cuál es el apuro del Tribunal Supremo Electoral de aumentar si tienen hasta el 30 de diciembre hasta diciembre el plazo? Faltan dos meses y un poquito más. ¿Por qué no reclaman? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? Si nadie dice si nadie grita si nadie reclama porque está bien que lo critiquemos a Arce por supuesto que está muy bien que lo critiquemos a Arce pero ¿cómo andamos por casa? ¿Cómo andamos por casa? No estamos andando bien no estamos cumpliendo con la obligación esto de aquí no lo debieron largar no lo debieron largar no es que los incendios sí, sí pero puta para los incendios destinar cuatro y otros cuatro para pelear la plata que le corresponde al departamento para pelear los derechos del departamento es muy sencillo muy fácil no, no este es un asunto de los parlamentarios y los parlamentarios están en otra no están no están tocando el tema no están peleando no están hablando con otros con otros parlamentarios etcétera etcétera y a ponerla ponerla la nota la nota 35 para que vean que yo no estoy mintiendo la asamblea tiene plazo hasta diciembre para sancionar la ley de redistribución de escaños el TSE si la ley no es promulgada los resultados del censo no podrán ser aplicados en las elecciones de 2025 ¿qué resultado? Tawichi Tawichi el proyecto de distribución ya está en manos del ALP tiene para aprobarlo hasta diciembre si no fuera así el órgano no garantiza la implementación del resultado del censo en las elecciones presidenciales ¿vieron? ellos están adelantados están adelantados nosotros somos los que estamos tremendamente lentos y mirando lo que hacen otros decidir la suerte nuestra como departamento y no están haciendo nada no de que vos renegón soy ¿qué le va a hacer? ¿qué le va a hacer? pero dígame que no tengo razón entonces vamos a discutir pero no es que yo sea renegón que yo sea renegón no es problema de nadie más que mío lo que dígame es que yo no tengo razón que en este caso se aplazaron de nuevo todos los políticos puta madre viejo uno por favor uno que haya salido y que haya hecho pelea en estos 25 últimos días sobre el tema del censo y sobre el techo presupuestario el 16 de septiembre si no me equivoco eso era 16 de septiembre que se presentaba el día máximo para el techo presupuestario estaba en la ley en la ley que hizo Arce si no me equivoco era el 16 de septiembre informaron al país que aceptaron mandaron no mandaron y si mandaron pusieron la salvaguarda y si no pusieron la salvaguarda este aceptaron el el censo con todos los errores que tienen y ahora esto de aquí pero si ustedes aceptaron la plata viejo si están aceptando la plata porque no van a aceptar este otro no no además le estamos aumentando uno a Santa Cruz créanme que mi problema más chico es el número de parlamentarios porque con lo que tenemos puta pudiéramos borrar 15 y seguramente estaríamos todavía con malos parlamentarios lamentablemente aquí en Santa Cruz yo creo que podemos contar cuatro me tiro a cinco si ustedes quieren entonces estamos estamos muy mal y esto es muy grave lo que ha pasado vámonos al corte que cuando volvamos vamos a seguir puteando porque esto sigue mal dale nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales junto a ellos desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuegos frenando la expansión del incendio además enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios unidos superaremos esta emergencia vos podés ayudar dejá tus donaciones en el COE unidos contra el fuego